¡Exámenes! Güey, doña Raki, una pizzita, güey. ¡Sasquatch! ¡Oye, Maquira, ¿me ayudas? Maquira. ¡Examen, please! Listo. Espérate, déjame quitar la armadura, güey. ¿Creen que me quedan a hacer el examen o no? ¡Sasquatch! ¡Ok! El otro día andaba viendo, gente, cómo iba aquí. Y según yo... Lo maté. Y según yo... Así es, güey. Es nomás... ¿Haldo? ¡Sasquatch! ¡Qué pedo! Oye. Tampoco hablo tan feo. Ahí está. ¿Sí sabes qué onda o te explico? Sí leí, güey. De que le tengo que dar a ciertas cosas, ¿no? Ajá. Bueno, tienes que dar a las dianas. Y básicamente solo tienes cinco... ¿Eh? ¡Qué merga! ¿Cómo le pusieron infinidad y reparación? ¿What? Pues... Ya ves. De hecho, ese estamento premio te lo puedes llevar. ¿What? Así es, papu. Bueno. ¡Ah, güey! ¡El punto! ¡Facilito, farmeando! Ajá. ¿A poco sí, pa? Este, te voy a poner un timer de cinco minutos. Ajá. Por cada diana atinada, son doce deditas. Si te haces todo... O sea, te doy todas las deditas. Pero si no te haces todo... Ah... Uno, dos, tres, cuatro... Son cinco, ¿verdad, Dem? Sí. Cinco. Va. Cinco de doce. Espérate. Va. Tengo que poner una rola, güey. Tengo que poner una rola, güey. Espérate. No, pues tú avísame. Espérase, güey. No mames. Gente, como en el... No, no sé qué vamos a estar viendo. Como en el Legend of Zelda, güey. ¿Qué? Espérenme. ¿Se acuerdan cómo la rolita, güey, del minijuego? No. Este, güey. Esta. ¡Dale, dale! Desde aquí. Desde aquí. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, shit! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay! ¡Ay, verga! ¿Qué pasó, güey? Está mal hecho esta madre, güey. Está mal hecho, güey. Está mal hecho este pedo, güey. ¡Está mal hecho, güey! ¡Está mal hecho, güey! Amigos, está mal hecho, güey. Cállate, güey. Espérate, güey. Amigos, ¿está mal hecho este pedo, güey? Ah, un poquito más arriba. Easy. Pero no mames, no va a llegar la flecha hasta allá, mamón. La pinche flecha desaparece. Ponle zoom. ¿A qué le pongo zoom? ¿Ahí? Ni llega, güey. Hola, Aldo Huevo. ¿Qué tal te trata la vida de Beetlejuice Lover? ¡Ay! ¡Wey! ¡Amigos! ¡Pakira, más arriba o más abajo! ¡Más arriba! ¡Más! ¡No, me están trolleando, güey! ¡Ti, ti! ¡Se acabó la rola, se acabó! ¡Más arriba! Amigos, esto es mentira, ¿eh? Esto es una estafa... Esto es... ¡Uy! ¡Esto es una puta estafa de feria! ¡Fiuma! ¡Esto es una estafa de feria, güey! ¡Nah, güey! ¡Esto es trolling, güey! ¡Esto es fucking trolling! ¡You're fucking ruining my career! ¡Renzi impudo! ¡A la siguiente te pregunto, pinche bastardito! ¡Renzi impudo! ¡No te ando abajo, papu! ¡Puta verga! ¡Es que tus pinches flechas se van chuecas! ¡Ti, ti, 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 ni! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Nah, quién hizo esta pinche galería de tiro! ¡Está bien culera! Según dice El TíoDem Todo lo que construye El TíoDem ¡Está de la verga, güey! ¡Ahí, pero al centro y más abajo! ¡Ahí, no, mames! ¡Tos dimen mañana, güey! ¡No, ya no tengo! Andas frío, pa Espérate, güey 32 chunks, güey Para que no desaparezcan las flechas, güey Amigo, desaparecen las flechas, güey Desaparecen las flechas, güey Oh, se me va a chocar el mouse Es muy difícil subirlo recto Ah, mira, pero qué altura, güey Abajo, abajo Ahí Ahí O más abajo Oh, soy buenísimo Y si era ser ahí, este tiene que ser aquí, güey Sí o sí, güey Shhh Como por ahí, güey Un poco más para allá No, creo que estoy haciéndole muy arriba Este tiene que ser como la mitad, güey Nah Güey, a la verga Eh, quiero otro intento Quiero otro intento Por favor Por favor Creo que me regaló un minuto, güey Gente, espérense, güey A ver que Más arriba Tiene que estar ahí, güey La parábola Síguele, te regalé un minuto Oh Un minuto si puedes ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Guachas! ¡Esa va, eh! ¡Va a prender! Espérense, güey ¡Más arriba! Nah Esta madre es una estafa de feria, güey Si no lo logras Si voy a obstruñar Dos geolagos ¡Karin! ¡No! No quiero ser tú ni Abajo Oh, que la verga ¿Ahí? Tú, 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 tú Un poco más arriba ¿Ahí? Gente, esa es la buena, eh ¡Ay! ¡Sí o no! Un poco más ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es que esa madre se va a chueca! ¡Ahí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Só buenísimo! ¡Sí, sí, sí, no! ¡Qué fácil a la verga, súbale! ¡Oh, mames! Sube la dificultad de esta mamada ¡No mames! ¡Uh! Pues si quieres te pongo una de siete Yo creo que sí puedes, ¿no? ¿Cómo que de siete? Unos dos más Pues sí Dos más de estas llenas ¿Y cuánto gano con eso, qué? Nada Ah, entonces métetelas por el culo mejor Nah, hombre Ni que fuera tu pico A ver ¿Y estos para qué me sirven Si nomás son una de cada una? Pues sí, porque traes infinidad Te vas a llevar el arco ¿Ah, si no funcionan las flechas Encantadas o esas, madre? Bueno, pero pues de menos la traes Si quieres llévate también el shulker Tomeco No, ahí las dejo Seguro ¿Para qué quieres esas mamadas? Hambre pa, gangón Toma, te regalo esto y esto Ay, qué amable, oye ¿Qué tiene mi pico, güey? A ver, este Siguiente examen Pero como es nuevo Ese sí hay fila Mándalos a la verga, maquina No, no quiero equipo, güey Pues yo no puedo solo, güey Los afiliados son raros Oye Como tú Cállate Ay, pinche tiro, loco Que vaya a pinche rolear, güey A ver, qué Basurero o guo Oye, pero Oye, preguntar al Dead Si ya está full Dicen que le falta uno ¿Gay? Get up now Get up ¿Aquí era? Espera, me ando acá con el jefe Preguntar al Dead si va a hacerlo Y si le falta uno ¡Miejos! ¡Somos ricos, güey! ¿Vean esto? Battle Fortnite Battle Pass Agregaron más niveles Ah, no ¿Cuántas deditas ocupábamos, güey? ¡Bárcalo hizo solo! ¿Se acuerdan cuántas deditas ocupábamos Para todo el pase? Ok Más de 600 A ver, aguanta Voy a ir a preguntarle a Dead ¡Dale, dale! Y aparte de... Ajá, mi ruca dejó más, güey Hay un logro, ¿no? De tener todas las luces en mi inventario Hey, girl Guachotrana, tú Cada uno, son más difíciles Entonces es lo mismo, ¿verdad? 10 stacks Dijo que sí Entonces, déjame, voy a lo... Ajá, que sí, que sí te meto en su equipo Ah, dale Sí, me falta uno Dale, dale Va, va, va Ah Y dijo que te metas al server de Discord A la llamada Ah, voy Sí, pi Cuidado Eh, güey, ¿qué onda? Ay, ¿qué onda, güey? ¿Cómo? Vas a tener que repetir misiones ¿Por qué, güey? Con Dead ¿A que lo acompañas, güey? Ah, no, yo nomás quiero hacer la última Ah, hombre, güey Ah, güey Ah, mames Espérate, perdí mi arco, güey Perdí mi arco Arco de... Cadmiss Evergreen ¿Cómo que perdiste tu arco y lo tenías en la mano? Sí, ya, es que se me buggeó Ah Su verga, güey, me cagué ¡Santa vaca! ¡Santa vaca! Oh, mami, mejor que me hable Hombre, es que le faltan un chingo al Dead Todavía misiones, güey Por ejemplo, al Dead le falta hacer la de la End City Esta es después de la End City, ¿no? Creo ¿Y por qué a mí no me salieron cohetes? Hola, tripu... ¿Qué? ¿Y por qué a mí no me salió...? Ah, qué puta estafa, güey ¿Y en dónde guardo tanta mierda? Oye, maquina, me tepas a mi base, porfa, para guardar cosas Todavía me salió de la B-Light Todavía me salió de la B-Light Hola, tripoyers, bienvenidos ¡Santa vaca! ¡Holy cow! 24 carat magic O sea, esa madre enviaba un impulso de redstone O sea, esto cuenta como cosa de redstone Oye, ¿por qué no me dieron el logro de darle a más de 30 bloques, güey? ¿Ya lo había hecho? Tengo que sentir, tengo que sentir ¡Oh! ¿Qué tíos le eché? ¿Qué tíos le eché? ¡Ayuda! ¡No, ma... ¡Oh! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué le echas, tío! Bueno, pues, ¿con quién te metiste? ¡No sé! ¡No sé qué pasó, güey! ¡Qué verga! ¡No sé qué pasó! Bueno, ahí estás Ahí me avisas, pa' Va ¡Viejo fricuetes a la verga! Mira Ay, es que no quiero hacer otra de las misiones, güey ¿Qué falta del castillo? Un verga madral Y estoy seguro que si ahorita salgo, güey El Phyllis dijo una mierda allá afuera, güey No tengo dudas, pero... O sea, pruebas, pero tampoco dudas I like tí, eh ¿Puedo combinar mi arco? A ver, espérenme Déjenme acomodar esto Doesn't matter Se lo voy a poner aquí de momento ¡Ya hice el examen! Estos son mis cohetes, ¿verdad? También es mío Esto también es mío Las luces también son mías Y con eso estaba construyendo También con esto Se pierde el encantamiento, ¿verdad? O sea... O sea, no puedo ponerle poder a esa madre Boyfriend, don't mind me A ver, espérenme Me da miedo ver lo que hizo ¿Qué tíos luches? Ok Ese es el puente, güey Oh, el puente está bien Oh, mames Se hizo bien, güey El fílido Se hizo pero bien, güey O sea... Oye, ¿este caballo? Qué horrible O sea, está bien Ya no me sabía que hicieran... Verga, güey Creo que se lo va a... Ocupo a Makira Que le sabe el guardia Se tiene que fletar ahí Eso, güey Oye, no me cambiaron del rango Sí Ah, ya me lo cambiaron Ya soy casual, güey Sigo siendo un Obster Plus Porque no soy casual Ay, es que no quiero hacer las misiones, viejita Uy, ¿todo esto? ¿Qué tíos luches? Ah I can feel my face when I'm with you Oy X dead, bro I can feel my face when I'm with you Ya soy casual Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oy, tengo que volver a dejar estas cosas The death of me At least we'll put in the... You always get the best of me Ay ¿Por qué acepté lo del equipo? Pero ya son cuatro ¿Hola? Ay Hola ¿Hola? ¿Qué onda, güey? Hola ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Eh, ¿qué exámenes te faltan, güey? Qué pedo, mi todo frío ¿Qué exámenes te faltan, güey? El cuatro, el cinco y el seis ¡Sú verga! ¿Y tú? El último nada más, el de la mansión Acabo de hacer el del arco Ah, pues si quieres hacemos ese primero Y luego hacemos el otro Va, como quieras Igual los otros son rápidos, eh El de las elitras O si los quieres acompañar en el del cuatro Es el de las elitras, ¿no? Esas son las elitras Simón, jalo Va Simón ¿Nos quedamos las elitras? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, mi pinche? Viejo Mi pinche pinche Bien erecto, la verdad Oye, ¿cómo se siente que ya no estás en los otros? Pues ya vendí la playera, güey No mames Me la compraron chido, güey Ah, pues me salió para que quiero la playera del equipo, güey Ah, pues eres mi mierda por eso La verga Ey, ¿te pierde o qué, güey? ¿Vamos a hacerlo o qué? Pues yo estoy esperando Con los monjes, verga Ah, déjala a la maquina Ahí está Uy, ya me tepearon, güey ¿Qué pedo de...? Ah, ya ahí viene el pedo, eh Ahora que se esperen No, amigos No me va a dejar entrar Yo creo Puta madre Es cierto Esa pendeja no ha entrado ¿Por qué, güey? Háganlos, háganlos Pues sabe, dice Garnet Que es un pedo con Minet y Mojang Ayuda Vale, me voy a poner Gigi es papá Ah, no, si hablemos acá en el disco Porque estoy sordo, güey Ah, dale, dale Ayuda ¿Qué tenemos que hacer? Haz de cuenta que Tienes que llegar hasta el barco En el barco va a haber elitras Y luego con las elitras Tienes que bajar por unos aros Hasta una plataforma O sea, tienes que ir planeando ¿Qué pasó? No, ya ves Eh, gracias Ok Es que hay un hoyo ahí Pues a mí no me explicaron nada Mi Garnet Oh ¿Qué dijiste? Ah, es que están poniendo Los shulkers, creo Ah, yo, verga Ni qué Dije Mi Mi Ah Ni vergas ¿Se te da cuenta que había un chingo de shulkers, papá? Y tenemos que llegar hasta Hasta un barco Y está medio castrozón Oye, ¿tú por qué eres casual? No, pues ¿por qué, güey? Pues porque soy casual player, bro Ah, casual es uno arriba de mi ¿Por qué estás hablando por el juego? Hola, mi amor Ah, sí, perdóname ¿Se siente bonito estar 20 meses contigo? No, es arriba de dos arriba de ti Porque es Noobster y Noobster Plus ¿Por qué? Pues ya ves Mira, están haciendo... Pero yo ya soy Noobster Plus Ah, no, no tengo una estrellita No, este es el que te da Noobster Plus Luego sigue el del tiro con arco Ese es el casual Y ya después es el de la mansión Ese es el casual plus, creo Oye, ¿cómo ven los exclámenes? Ah, están perros, están chidos, están chidos, güey ¿Cuál es el de Crackster? El último El de la mansión ¡Ay, Crackster! ¿What? ¿Sí es cierto? O sea, de casual se salta Crackster Mal ahí, eh, bar, güey Pues no hay casual plus ¿Por qué, güey? ¿Por qué mal ahí? ¿Por qué se saltó dos prestigiosos? Alto el caso plus Alto está haciendo su desmadre No, estoy arreglando Es que es el medio feo de aquí ¿Sí saben o tienen alguna dudita? ¿Es parecida armadura? Así es Eh, yo no, yo no sé nada, eh Eh, básicamente lo que tienen que hacer Es pasar por toda la End City Y al final van a llegar al barco En el barco están las elitras Las toman y van a llegar a una plataforma Y tienen que hacer la prueba de vuelo Y ya, se quedan las elitras ¿Y cómo me las tomo? ¿Con clic derecho? Uh-huh, del barco ¿Con una cubeta o una botella? No, no, no Solo con el, o sea, sin nada Me necesitan en un marquito ¿Pero un litro de qué? Puedes, puedes tomarlas Puedes subir de cualquier forma Solo que tienes que llegar adentro ¿Pero qué es? ¿Un litro de qué? ¿Dijiste un litro de qué? Elitras, elitras Elitras, no litro Un litro Tienes que agarrar las elitras Que están en el barco y ya Leftoni, es una broma, por favor, aléjate Ah, ah Estoy interrumpiendo mi troleo Ahora sí, ¿un litro de qué? Bueno, un litro de lo que quieras Pero también elitras Ok, pensé que Ok De verdad pensé que no había escuchado Bueno, pues ahí el alto ya lo había pasado Entonces, pues ahí poco a poco No puedo escuchar del lado izquierdo Gracias A quién te escuchó Entonces, cualquier cosa ya no ¿Por qué no te hace nada? Porque yo soy el maestro de los Endermans Bueno, gracias Maki Sí, de nada, de nada Un poco ¡Ándale! Este empezó a culiar ¡Quieto! ¡Ah! ¡Hala, virga! Vale, virga Ok Entonces tenemos que ir hasta allá arriba ¡Me morí, me morí, papus! ¡Pégale de estudio! ¡Pégale! ¡Pégale! Sí, güey Hasta el barco ¡Vamos! ¡Mira! ¿Pero primero agarro bloques aquí o qué? Eh, no, ya tenemos pico, viejo Ten cuidado con los shulkers, güey Ah, o sea, huevo tenemos que pasar por adentro Eh... Sí, no O sea, ¿te puede pegar un shulker y volar? Nomás podemos agargar que creo que va a haber un chingo de shulkers Ah, tenemos una perla, eh Podemos aprovecharla para el barco No, no tenemos la perla Yo tengo una perla La agarraste ahorita del Enderman Ah, o podemos matar Endermans y full perlas ¡Ja, ja, ja! ¡Gay! 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 Ah, la verdad no me gustaría hacer eso, hermano, eh Yo creo que los Adbis no... No, 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 no... No quisiera... ¡GAY, GAY, GAY, GAY! ¡Pues pégame, pinche shulker de mierda! ¡Qué hijo de perra! ¡III! Neptuno está muy arriba y no me está dándome... Ok, Neptuno está agrifiando mi granito ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues no puedo subir Estoy aquí atorado Ay, cabrón Gracias Aprecio mucho Ay, cabrón Ay, cabrón Están viendo por adentro Ay, cabrón, me va a matar Me morí, me morí, me morí, me morí Morí, morí, morí Morí, 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 morí Fuera de coña Yo también, ¿eh? No mames Se murieron Había muchos chulkers Eran demasiados ¡Me morí! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Por qué se ponía acá? Yo también se ponía en otro lugar Estoy en otro examen Con aldeanos Ay, el puto escudo, güey Verga, cierto el escudo Mamá, me reprobé mi examen Tranquilo, sigo vivo Reprobé mi examen, teacher Sigo vivo Esto se logra Oye, pero no entendí ¿Cuántos litros querías? One lighter Oigan, ¿y el barco? ¿Tú sigues arriba? Sí, ya, tómate en serio Tu trabajo, por favor, Makira ¿Vale? Gracias Yo sigo aquí vivo Ajá ¿Dónde está el barco? Fuera de pedo Ah, enfrente de la torre Hasta arriba ¿Cómo se llama? Makira o Makira Makira My car Me morí, amigos No, vi que se me acabó el efecto ¿Caíste? TP, please Viva Movimiento naranja Eh, TP Toma Ya, tengo mis cosas Sí extraño la hidropantera, la verdad Pero ya no lo voy a dar chances Chavo Tú no estás grifiendo mi jugada A mí aquí se quedó un viega Eh, ya lo revivieron Gaze Sí, ya Oye, Makira Me faltó una manzana Porque, pues, vaya Me morí Pues me comí una Entonces yo creo que, pues, debería regresar mi kit By the way, ¿no? Digo Solo digo Un popular opinion Pues tan un popular no es, cabrón Y un baje Dame, pégame Hostia Hostia, que me fletan Ok, me voy a morir otra vez Ah, que la verga Ah 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 Uf Dije, maquina Uy, le dije como Máquina de gorra Como la de chainsaw, man Eso Amigos, lo lograré Llegará el barco, ¿ok? Tututi, tututi, tutu Tutu, tutu Tutu ¡Haya! Esperemos que eso llegue, gente ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Soy una reata! Voy a morir ¡Ay! ¡Estoy en el barco, amigos! ¿Neta? Sí Yo también, yo también, yo también Creo Es necesario pasar todos los aros Ok ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡No mames! ¡Qué verga! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué hay tantos? ¡Ya! No Amigo, esto no está bien ¡Nah! ¡Ya tengo mis elitras! ¡Le dejo las subidas en el barco! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítate! ¡Quítate! De la base, güey Haz de cuenta que para enfrente Vete viendo por donde sales del spawn Full hacia enfrente Y hasta arriba va a estar el barco, güey ¡Ah, ya lo vi! ¡Me siento solo! Oye, Aldo ¿Qué bolas? ¿Ibas a jugar hoy con REN? Jugamos una madre tipo Among Us Se llama... Lockdown Protocol, algo así, güey Está cagadillo Ah, un poco me lo pasó el otro día la anestesia o no? Eh, está cagadillo Está difícil lo de las tareas Está como medio rarón Y está al punto de que si se mueren los Los que son malos nunca sabes Porque tienes que completar las tareas sí o sí, da huevo Entonces siempre está como esa intriga De saber si ya murieron los Los traidores o no ¡Uy, los faros! Pero tienes que ir por Por las elitras abajo en el barco, güey Tienes que meterte al barco Hijos de perra, güey No me peguen No puedo hacer nada, no puedo hacer nada aquí ¿Son los shulkers? No, voy a matar No seas mali, verga Sí, no tienes manzana No, no 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 mames A la verga ¿Qué pasó? Espérate, cagada No Ya me morí ¡El escudo, el escudo! ¡Eso hago! ¡No! ¡Rota hacia arriba! ¡Está bien arriba, güey! ¡No te alcancen! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Métete, métete! ¡Ay, a la verga! ¡Oye, no soy de...! ¡No, no me mates! ¡Estoy yo en medio corazón! ¡Ve por las elitras, güey! ¡Tienes que meterte al barco! ¡Esa pechera ya no te vas a poder quitar nunca, eh! ¡Ya sé que no! ¡Hasta que te mueras! ¡Tienes que ir a las elitras adentro del barco, güey! ¡O sea, tienes que bajar! Y luego hay una... ¡Ahí vaya! La redundancia de una bajada por ahí y ahí están las elitras por adentro, güey. ¡Güey, no puedo, hermano! ¡Sí puedes, güey! ¡Confío en ti, Dead! ¡No hay checkpoints! ¡No! ¡La puta madre! ¡No! ¡Oye! ¡Pero ya valiste verga en Neptune y no te vas a poder poner las elitras, güey! Si tienes la pechera ¿Pero por qué? Nomás tengo que salir con ellas, ¿no? No, pero tienes... Tienes maldición de una madre así. O sea, tienes que morir para que se te quite esa madre, creo. O sea, no te puedes quitar la pechera por tu voluntad. O sea, tienes ligamiento hacia ella. O sea, yo sé el punto... Pero... O sea, con que lo tengo en mi inventario, ¿no? ¿O tengo que tener las puestas? Tienes que planear, güey. Todavía no... La prueba termina cuando planeo. O sea, vas a llegar a una plataforma volando. ¡Ay, no mames! A ver, inténtale, güey, inténtale. Nomás me hago un waterloo, güey. No, porque tienes que ir pasando por unos aros. ¿Cómo diría el buen Philly Gigi? Es un puto Philly. Es una mierda, tú. Pero si la hace el Philly, güey. Será esa risa cagazonda para burlarse de ti. ¿Cómo agarraste la pechera? No sé, estaba ahí tirada. Si le haces así el mierdito aparte. ¡Dale, Tunie! ¡Tú puedes! Esta es una prueba más en tu camino como el Tunie. ¡No mames! ¡Ay, mierda, chat! ¿Ya agarraste las elitras, güey? Ah, chile, ¿por qué? ¿What? ¿Ahora por qué sí se ve? Sube, 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 sube. ¿Tienes ya las elitras? Sí, ya. Yo no puedo. En la vida soy como una zanahoria. Naranja y dura. ¡Ay, soy pendejo! ¡No mames! ¡Saldó! ¿Qué, güey? ¿Cómo tienes un pico? ¿Lo encontré en el barco? Señorita Neptuni, una disculpita por lo que haré. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. ¡Já, ajá, 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 ajá! Para que se te quite la pechera, güey. ¡No se me quitó! Ajá, porque hay que irme en Tori. Ajá, 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 ajá. Ay, no, no, no. Esos Tunies. ¡Su puta madre! Me mata Kino Put... Perdón, eh. Ahí le voy otra vez. Otra vez. Ahí está, ya se te quitaron las cosas Y ahora sí ya no las vas a tener Ya nada más falta el de Ed ¿En qué parte vas, Ed? Ahí está No sé, güey, al chile Hazlo por afuera, güey O sea, haz que te hagan flotar Y te llegas flotando al barco, güey Nada, nada, aquí anda Me caí ¿Qué hiciste? Me caí por accidente GG, papón Ay Me las voy a poner No, porque si se rompen Pues agarro las otras, ¿no, Aldo? ¿Cuál? Nada, pero se rompen, güey Sí duran un chingo Vine a buscar al de Ed No sé dónde está ¿Estás adentro del castillo, güey? No, eh O sea, iba Me acabo de morir y aparecía en otro lado, básicamente ¿Por qué no volé? ¿Por qué les era tan difícil? Ah, pues sí, con Ad, güey Oye, ¿para qué es la...? ¿La qué? ¡Oh, la virga! ¿Para qué es la lana? Eh, pues para construir yo, creo, güey O sea, como bloques de apoyo Hijo de puta ¿Estoy matando a los shulkers de acá dentro de Ed? Antes de que ellos me maten ¡A mí! Te vi, puto Oye, pero ¿cuál es el barco? No entiendo ¿El que es como un barco? ¿A qué? Sí Está enfrente de la fortaleza, güey Está flotando literalmente en medio del aire ¡Ah, ya! Ah, ya, ok Vení, vení, puto Vení, guachín Toma la verga Ok Vale Gracias ¡Hostia! ¿Dónde está el de Ed? Ah, veo un chinga madral de cosas allá Creo que es ahí Ah, ahí está el de Ed Ya puedes venir por la torre principal Ahí por adentro Matea a los shulkers Pues ya muy tarde, güey Ya voy por afuera ¡Bajo! ¡Ay, no! ¡Me siento solo! ¡No, vete a la verga! Ah, maldición de desaparición Eso es cuando Si me muero, desaparece, ¿no? Sí Me cagué, cabrón Es que pensé que era la que traía la tunia, güey De que, jaja, se te ligaba para siempre No, no, no No, no, no Escúchame bien No, no, no Escúchame bien eso A ver A ver ¡Sí! Oye, ¿cómo llego ahora el barco? Ya no tengo perla ni cohetes Ah, bueno, que me peguen ¡Wiii! Hola, Sasas Bienvenidos ¿Cómo están? Verga, gente Creo que no va a llegar Pégame, pégame, pégame Pégame Eso Nadie, mamá, lo sabe Mi jefa cuando no Pinches barría a la verga ¿Qué pedo, jefa? Ni que tuviéramos visitas Ya llegué al barco ¡Uh! ¿Qué pedo? ¿Qué te tardes a ese tipo de violencia? No, sí, hermano Pero bueno Pues a mí me pegaban ¡Cuidado! Sí, pero no Eres un estúpido Me quedé A medio corazón Traía el litro Si no las usa Pues no pensé Que me fueras a pegar Cagadita Oye, no veo al Dead, eh Ya me preocupé Creo que lo mandaron a un NCT diferente Debe de haber un cagaderito ya Creo que está matando a la dragona del Dead El Dead fuera de pedo Creo que te fuiste a una torre diferente Yo no sé Yo me siento ¡SOLO! Se está yendo a la del otro lado A ver, voy a buscar No, pues acá no hay nada Mira Yo vi volando ahí Una bolita ¿Te moriste, Dead? ¡No! ¡Ah, te veo! ¡Está arriba! ¡Está arriba de ti, Dead! ¡Ven, ven, ven! ¡Volta arriba, güey! ¡Qué feo! No puedo ir todavía No me he pegado nada ¡Ten, ten, ten! ¡Agua, agua, agua! ¡Sube, sube, sube, sube! Ah, soy pendejo, ¿cierto? Yo también trae agua Ahora, aquí, güey No rompas las bolitas Y deja que te peguen a full Y vete flotando full al barco, güey Está ahí enfrente Bueno, que te pegue de una en una Claro, claro, claro Eso, detécalo Ya lo hiciste todo agro, güey No, ahorita te dan a ti, güey Ya me fui ¡Adiós! Aldo Potter Tú, 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 tú Güechete esto, Nef Como en Alemania ¡No! ¡Ay! Aldo, si me caigo Voy a valer verga No, si ves que se te va a acabar la... ¡No, mames! No, es que te moriste Es que tienes que ir haciéndolo hacia atrás, güey ¡Ah, tú eres mierda, güey! ¡Me troleaste! ¡No te troleé, güey! Cuando se te está acabando el efecto ¡Me troleaste! ¡Ay, pinche Nefune! ¡Au! ¡Eh, me dieron un checkpoint! ¿Cómo que un checkpoint? Es que hay cola para el examen de... Creo que ya tenemos que salir Dale, dale, dale Cuando... Arriba a la derecha te sale el efecto, güey Cuando empiezas a parpadear Haz que te pegue otra vez una bolita de esas, güey En la cara, así Ya vi, ya vi, ya vi ¡Lo he logrado, hermano! ¡Lo logró, lo logró! Tienes que ir abajo ¡Sube, güey! ¡Sube! ¡Sube, güey! ¡Sube, güey! ¡A huevo! Ahora, güey Tienes que ir Adentro del barco, güey Están las elitras Tienes que bajar Aquí abajo Sí, baja y ve por las elitras Están ahí adentro, güey ¡Hostia, llegó! Ok, bajo Ajá Te quitan el agua, por favor Ya no hay agua Ah, creo que la dejaste tú, güey Ya las tengo Va Ahora vuelve a subir Míralo, míralo ¿Qué, güey? ¿Boxeo? Es un hijo de perra este, güey, eh ¿Boxeo? ¿Be out of coña? Ey, a mí me quitaron mis lanas Nadie, yo Cuando pago impuestos ¿Estáis del uno? Ok ¡Síganme los buenos! ¡Woo! Ahí me los pongo Sí, güey Y tienes que planear por todo Soy una reata, gente ¡Vale, verga! Ay Ay ¿Y el ded? ¿Y el ded? El ded ¡Vale, verga, de nuevo! ¡No! Bueno, tiene checkpoint en el barco ¡Míralo, hijo de su puta! Está perrono aquí, güey Ey, bienvenida ¡No! ¡No es mierda! Ve la haciendo hacia abajo, güey O sea, no vayas arriba Ve más, o sea Full hacia... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah, su verga! ¡Se está! ¡Me siento solo! ¡Una, verga! ¡Ay, qué chulo! ¿Vieron la poción de ocupación, el ded? ¡Ay, cabrón! ¡No, amigo! ¡No llegué! ¡Ya vale, verga! ¡Uy! ¡Uy! Eran por todos los aros, güey ¡Oh, llegué! Son todos los aros, güey ¡Woohoo! El ded No hiciste el último aro ¿Cómo que no? ¡Que vea acá! ¿Cómo que no? ¡Barrackil, güey! No hiciste todos los aros, güey Aquí está la recompensa Muchas gracias ¿Viste cómo hiciste todos los aros? Sí, sí, sí No puedo abrirlo Como mosquito No puedo abrirlo, puedo abrirlo ¡Ay, qué bruta! A ver, hazte para allá Ahí está Mejor se los doy afuera Van a ir a hacer otro examen, ¿no? Sí, sí Ellos tienen el del arco El de Katniss Ajá, justo Si quieren, los tepeo para allá De una vez Y ahí los veo Va Vale ¡Párenmelo, enchugar! Ojalá me te pienso rápido Me tira el vacío Vale, verga Viejo ¿Aquí qué? ¿Por qué nos pusieron esto? ¿Cinco? No sé Qué pedo Yo voy a tirar todo ¿Ya los llevaron a la otra prueba? No No ¿Qué? Ya tiré todo Yo también Tira tu celular y atrás Me quedo con la carne Yo también me quedé con la carne ¡Cámara! 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 ¿Qué era de eso, gente? Desde que Aldojo empezó a hacer water drops ¡Sprint calladito! ¡Cállito! 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 Ahorita les doy sus elitras ¡Cállito! ¡Cállito! Porque esa es una de las recompensas Ahora Este es el siguiente Oye, sonaste muy de que ¿Qué? De esas de las que trabajan No sé de gobierno Ahorita que ya termine el trabajo Les entrego A ver, ahí está Tienes que repetir el mismo diálogo Para veinte pendejos todos los días Un poquito Un poquito ¿Puedo sacar más deditas? Pero un poco más de veinte A ver, tú no, Aldo Aquí ven Uno aquí y otro allá La idea es que le tienen que dar En cinco minutos A cada una de las dianas Entre Dependiendo de la cantidad De dianas que tienen Van a ser doce deditas más Que se les da Oye, pero ¿Y si yo soy más de lauras? No, pues No, no A ver, alguien va a hacer el chiste La verdad La verdad Te voy a ser honesta Yo no estaba atendiendo Este examen ¿Sabes? Ah, porque no es la primera Que lo escuchas Ah, yo tengo tres meses ¿Qué chistoso de esto? Buenísimo Oye, maquina Si lo vuelvo a hacer, güey Este ¿Puedo ganar más deditas? Sí Sí, sí, sí puedes Let's fucking go Acá está el otro Para que lo agarres Ya lo agarré, güey Oye, pero ¿Y mi recompensa? Ahora, no sé muy bien ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle a las dianas Ajá, sí Le van a tener que dar A cada una de las dianas Y dependiendo ¿En cierto tiempo? Ajá, en cinco minutos ¡Ay, eso es rico! ¿Cuántas dianas se tiene? Te voy a dar Doce deditas Por ejemplo, se tinas Dos dianas Te voy a dar Veinticuatro deditas Y luego a eso Súmale otras doce Porque en total son cinco ¿Y no importa Con qué le demos Con el arco Con la ballesta o...? Ajá, no, no importa Tiene que ser arco Ballesta ¿Por qué es invisible La maquina? ¡Ah, me mató maquina! ¡Qué grosos paros! ¡Ah, cabrón! ¿Me mató maquina? Sí Perdón De menos de rellazo Te metió ¿Qué leches, tío? Ahí está, güey ¿Estos son míos? Ve, todo tiene Nada más Todo ¿Otra duda? Sí Para ir poniendo timers ¡Te puso un tate quieto! ¡No mames! No, no pedí la línea No me lo alineas ¿Cuál es la línea? Esta, güey Aquí, desde aquí Pues, nomás Desde aquí Ajá, justo en la línea Donde está Aldo Te voy a poner primero A ti tú, timer, ¿de? Ahí está Listo, ya tienes Tu timer de cinco A la verga, espérate Ya, yo también quiero timer Por hacer todo Voy, espérate A ver, me voy Espérate Espérate, güey Mira ese cabrón Vamos a matar La pinche Neftunia Vamos a meter Un pinche flechazo De los cinco, güey Déjame ver si la puedo Nada, vete a la verga, güey Esta madre está más lejos Era como por ahí, ¿no, gente? Tramposo Ah, estoy calando Estoy calando el viento Como, Ana Escúchate, la pinche Neftunia No voy a decir nada, ¿eh? Uy, espérate ¿Por qué se bajan las putas flechas? No tienen potencia Tus mierdas ¿Cómo no van a tener potencia? Yo creo que te falta a ti Más, mira Toma Ok, ya, ya, ya Sí, sí, sí ¡Jaya! Oye, este puto arco no sirve No es broma Vean cómo van las flechas Güey Güey ¡Vean esto, güey! ¿Por qué van así? ¡Ve! ¿Es por el FOB? No, ni en pedos por el FOB, güey Güey, ni en pedos por el FOB, güey Estará chido por... ¡Uy, soy una verga! Esa madre era como por aquí, ¿no? Mira, es... Como por aquí Como por aquí ¡Ay! ¿Más arriba? ¿Más arriba? ¡Puta! Espérate ¿Es de qué? ¿Aquí? Por ahí Güey, se va, chueco ¿Ustedes vieron, eh? Oye ¿Qué bolas? Te mandan un regalo El tiro loco Bueno, ahorita te lo doy, ¿no? ¿Cómo mamba ese tiro loco, eh? ¡Neta! Pues, bueno Si no lo quieres yo me lo quedo Oye, ¿por qué se buggearon las flechas? Mira, hay flechas enfrente de mí Buggeadas Pues, ¿para qué te trollees? Oye, échame aguas Échame aguas, güey Me voy, voy, güey Mira Es como por ahí, papus Es justo aquí Aquí Mírame Más abajo Es aquí Es justo aquí, gente Line up Más abajo Más ¡Oh! ¡Soy una riata, güey! Estas le di como por aquí Esta tiene que ser como por acá Ahí Ahí Ya sé que se me acaba el tiempo, güey Pero es que de maquina Dame chaguas Arriba Arriba Más arroba Ahí Más arriba Ah, soy una riata, güey No mames Facilito el tuto a la verga Ya, 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 ya Súbela la dificultad Por favor Ay, sí, ándale Toma ¿Qué es esto? Pues te lo mandó Tiro loco Dijo que estaba hablando contigo No, pero ¿y mis deditas? ¿Y las de la pasada? También, pero pues o sea Quieres ya que te las dé o ya Que estés en tu canto ¿Y esta madre cómo la consiguió? Este hace cuenta que tiene como un gachapón Y sacó cositos así de todos De hecho ¿Y por qué él tiene gachapón y yo no? Si esto es geocraft No tiro loco craft O sea, sí Pero pues también necesitamos Que fluja la dedita, ¿no? ¿Sabes? Por eso Pues pudieron haberlo puesto en mi castillo Solo digo Arriba Mmm Viejo Viejo Facilito Si pudieron Usa la vallesta neftunia ¿Cuántas hiciste a mí todo tibia? Ay No se me escucha en Discord Hola, hola Ah, sí creo que estoy motivado para mí Ah Hola, hola Me faltó una La cinco, güey No me mates La cinco, güey Hice la cinco A la verga Sí, 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 sí Te falta solo una Ah, sí hiciste la cinco, marimbo Eh Ya solo falta, güey La mansión Es que es bien arribota esa, güey Es bien arribota Así como por la nube de arribota Ajá Por ahí más arribota Y con la ballesta, güey La ballesta llega más lejos, creo Si le doy Soy gay Ah, ya le di Ah, no mames Creo que le di yo, eh ¿What? Neftunia Soy gay GG Mire Tiro loco Ya, ya, ya Ya terminaste Tome, señorita Se los mandó tiro loco Y también a usted Está comprando pase De oro Que van a subastarlo En un día de estos Es un peluchito De ustedes Dele un recado Al hijo de su puta madre Que ni así va a entrar A desafío a Minecraft Pero llévatelo de uno Ahorita los llevamos a la mansión de una De una pa A la verga Oye, pero yo hice cuatro ¿Eh? Yo hice cuatro Sí, sí Ahorita Ahorita al final Les doy todas sus recompensas Para que así vayamos De examen por examen ¿Les parece? Vale Va, entonces lo llevo A la siguiente Au No, me voy a morir Me voy a morir No, no, no Se te mamo ¿Qué pasó, güey? ¿Exploté? ¿Eh? Voy a hacerlo ahorita Ah, sí te puedes poner El este en la cabeza Qué chido ¿Y el tuyo, Garnet? ¿Tienes uno tú? Ocupo TP, güey ¡Vean TP! El alojeo está pidiendo TP Porfi ¿Cómo vas, Garnet? ¿Cómo vas el server, güey? ¿Qué chido, no es? Mira, 64 personas ¿Pero te gustó este proyecto O no te gustó? Me encantó Ya estoy pensando En la segunda edición ¿Cómo? Ya estoy pensando En la segunda edición ¿Estás chido? Está perrillo, ¿eh? Sí, está verguita No, no ¿Cómo se dispara Con Con cohetes, gente? No, me voy a morir No, me voy a morir Técnicamente Entonces el Deathcrap Del año pasado No Hola 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 ¿Cómo tiras cohetes? ¡Miejo! ¿No qué es verga? Este, hagan spawn point Ay, espérame Aquí no Aguante Déjenme la escondo Porque luego no llegue El chistoso de turno Ahí está Ahí va ¿Qué me imagina? Ya estás hasta la verga No Vente Este, vamos a la primera David lo va a llevar Vengan Ahí los lleva Ahí los lleva David Vengan, vengan Esperen, dejo esto, ¿no? Lo tiro aquí Sí, déjalo, déjalo Le guiné de mierda Ya, ya puse spawn, gente Vengan acá ¿Ese es el examen Que no hemos hecho de chat? Eh, facilita este peda A vueltas las de Medincard ¿Qué es esto? Mansión 1 Un pollo Su verga Un TP No, ya me cansé Ok Aquí está su kit Viejo Volven a saber El checkpoint aquí En la cámara Tres manzanas Y sin comida Es que voy a perder Mi muñeco O no pierdo Mi muñequito Sí, se lo puedo Déjalo aquí O dáselo Ajá, déjáselos Aquí déjalo En el cofre Uy Mira, ya hay otro muñeco De hecho Eh, ¿quién se robó? Tenemos comida No te dieron En el kit No, no más Ah, sí, ya vi Olvídalo No, hombre, pa It's gone away Vale, vale Aquí, güey Ay Una bola de nieve, creo Nieve alfra los tres Tres meses Estoy listo, güey Ok, ok T-Q-M-A-L-D-I-T-O Aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ok, en la mansión Tienen muchos cofres Y tienen que encontrar Este bloque Que está escondido En uno de los cofres Ah, en los cofres Un bloque de miel Sí, sí Y con esto ganamos Y con esto ganamos Ok Va Tienen que regresar Con el bloque Va Facilito, güey ¿No vas a moquear, eh? Salir de la mansión Aquí Hijos de su puta Pusieron spawners De pinche Sí, tengan cuidado, güey De trail chamber, güey Pues a darle papus Lo encontré Me desmuteé, me desmuteé Ya me desmuteé Ya me desmuteé Solo ocupamos encontrarlo, ¿no? Entonces yo creo que podemos ruchar Digo que nos dividamos ¿Seguro? Sí Igual son spawners De trail chamber, güey Ah, pero están saliendo Vexes, güey No, olvídalo Recuerden que... ¡Ah, la verga! Aquí hay uno lleno de cofres Aquí no va a estar, güey ¿No? No, ni en pedo No, 100% no va a estar abajo, ¿no? No creo, güey ¿Buchó arriba? Tampoco encuentro las escaleras Ahí las encontré Que nos den un... Atrás de las escaleras También hay un cofre, ¿eh? Pero está vacío ¡Chin, güey! Sí Que nos den un... ¿Cómo se llama? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un poquito de... Hay un güey de lacha ¿Un qué? Hay un güey de lacha Tú puedes, Neptunie Eres más fuerte que esa cagada ¡No, Death! A ver, yo voy a subir al segundo piso De hecho, voy al tercer piso de una, ¿no? Yo agarré spawn ¿Dónde estoy? ¡Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo encontraste! ¡Sal, espérate! Lo que diría si lo tuviera Fue bueno, ¿sí o no? Fue buen, fue buen troll Papu, troll Ok, son una recámara con muchos cofres Dicen que hay una sala secreta en las mansiones naturales Que salen, este... Pero como estas no se pueden romper cosas ¿Quién sabe si se puede hacer algo, eh? ¡Tron de totem de Treville! ¡Tron de totem! No mames ¡Me persigue el Kinder! ¡Dios! Ok ¡Airen! ¡Sálense, pinche duro! ¡Ay, es ladrón! ¡Tres veces! ¡Silverfish! ¿Pescados de silver? ¿Silver qué? ¡No! ¡Ay, naki puto, que otro totem! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Corre como ratero, el cara de verga este! ¡Qué roña! ¡Hola! ¡Ahí te guacho! ¡Ah! 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 ¿Pero por qué no me aparezca? ¡Ya agárrele! Déjame en paz, hijo de perra ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Mío, la cama no funciona! ¡Ah, la verga! ¡Dios! Ok, se están mamando, eh ¡Dios! ¡Son unos putos inútiles! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Rompió totem! ¡No, mames! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Knockup? Eso diría, si lo tuviera ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo, Miguel! ¿Qué pedo? ¡Se la comió con patatas! ¡Se la comió con patatas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, atrapada! Cuando lo peguen, de verdad no nos va a decir culera ¡Ja, ja, ja! Sería muy culerito de su parte, Land Eso ya no sería un troleo Sería ser mierda Sería medio ardido de su parte, de verdad ¡Sí! ¡Joder, perra! ¡Ay! 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 ¡Hijo de perra, güey! ¡Ah! ¡Puto bastardo de mierda! Es lo que iba a intentar, gente Vamos, denme chance ¡No puedo romperla! ¡Hijo de su puta perra! ¡Madre! Nadie, Juan, en otro universo ¡Oh, shit! ¡No puedo romperla! Entendí la referencia, Papu Porque él se dice ¡La estamos rompiendo! ¡Ja, ja! ¡Ay! Fue muy buena, de hecho ¡Dios! ¡Te tanqueé un puto flechazo! ¡Dios! Oye, ¿el de dónde estás spawneando tú? Barra peaceful Eh, pues aquí enfrente ¡Ahí está el dedo! ¡Corre, dedo! Sí, no sé por qué estoy spawneando aquí Debería estar spawneando en la manchana No, amigos ¿Qué pasó? Ya todo está súper spawneado, eh Vale, verga Sí, güey ¿Sabes qué podemos hacer, güey? Desconectarnos y volvemos a conectar, güey No, capucha ¡Dios! ¡Pinches escuincles! Amigo, hay una sala con un vergo de cofres ¡Vete a la verga! Y ni de pedo está en esta sala, ¿no? No, no sé, güey Puede que sí Mira, ve en esto, sígueme A ver Au ¡Ah, el ded, pero! Mira, sígame, sígame, sígame Me voy a morir antes de llegar Aquí Sí, había otro allá donde había un montón de cofres Los cabrones de la pinche hacha de mierda Güey, hijo de perra Ay, no, cabrón Verga Hola, causas Hola, causas No mames Adiós, causas Hola, ¿qué hace? ¿Farmeando o qué hace? Ay, me morí Ya vi todos esos, el ded Ok Eh, pero si exploró viendo arriba O Nelson Mandela, güey No, no, yo no tanto ¡Uy, aquí está, güey! ¡Aquí está! ¿Knockup? Lo voy a decir cuando lo encuentre ¡Ja, ja, ja! Yo se la volví a comer, güey ¡Ja, ja, ja! No mames 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 ¡Oh, virgo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi panocha! ¡Oh! ¿Tienes panocha? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡2024! ¡Se hizo la jarocha! ¡Ah! ¡Se hizo la jarocha! ¡Se hizo la jarocha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Tro de totem! No mames 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 Hay una sala que quiero investigar, gente Pero no la encuentro Que creo que me faltó investigarlo ¡Ah, ya, cabrón! Deja de mamar riel Están buscando un bloque que tenemos que encontrar en esta mansión para... ¡Era arriba 100%! ¡Dice Mustafi! Gente, era una sala que tenía como una madre... Esto debería tener tiempo, ¿no? ¿En teoría? ¿O no? Yo siento que... No, güey Si son un chico de todas ¿No? ¿La desesperación? Bueno, igual y si le bajas el spawn Yo creo que igual y sí Bueno, por dos a lo de algo ¡Puta zorra, bastarda! ¡Guillilín me he encontrado! ¡No, güey! ¡Tú no! ¡Los pinches mods! ¡Ah, pero, o sea, sí es, pero tú no! En este momento no lo decía a ti ¿Dónde era, gente? Era aquí ¿Quién a la derecha? ¡Ah! ¡Fucking fucker, motherfucker! ¡Eres una puta! Así soy ¿Ahora será a mí? ¡Qué merda! ¿Quién es? ¿Cómo diría mi esquividad, abuelo? Sus, qué verga Me volvieron a matar, güey ¿Quién está investigando esa sala donde me morí? Yo Ah, chécale bien Entonces yo iba al segundo piso, pues ¡No, espérame! ¡Espérame! ¡Hijo de perra! Estoy seguro que está en este cofre, cabrón Estoy segurísimo ¿Y qué? ¿No era? ¿Esquivo? ¿Zigzagueo? O sea, tiene que muy seguro tampoco, pero... Un 70 ¿Zigzagueo? ¿Zigzag? ¿Zigzag? ¡Ah! ¡Ah! ¡Trona de tótem! Güey, no puedo No puedo, hermano ¡Hermano! ¡A ver! ¡Putas bastardas de mierda! Aldo, ayúdame aquí, güey Amigo, estoy arriba, güey Me está cargando la pitufi, verga A mí también Güey, es que los pinches babies voladores Metían hasta la... ¡Verga! ¡Ah! Debe de ser este, güey Amigos, debe de ser este ¿Por qué, güey? Rompe este, luchero Pues te quica tú, tú, tú De este, güey ¿Cómo que rúmpelo? ¡Amigos! ¡Me va a dar romper la armadura! ¡Giyz! ¿Y nos dan otra armadura o ne? O nada, o mierda, o caca Es una mamada Bueno, en realidad no lo es Es simplemente un cofre, hermanos ¡Ay! Sí, talo en formato APA, güey No, es que las pinches haditas de mierda No creo que sean hadas, Nef, la neta Las hadas no nos harían esto Las hadas son amigables Las hadas son bien putas ¡Eh! No hay nada en ese cofre ¡Vada puta madre! Me lleva a la pitufi, verga, güey Habrá una forma de Mira nada más, güey ¿Es el que te faltaba tierno? ¿Cuál? ¿Di knock-up? ¿Cuál, cuál? No No he dicho knock-up ¡Yo no tengo knock-up licencia, Anthony! ¡Dios! Es cierto, nos dio licencia Verga, entonces no se le puede preguntar nada No, no, platita ¡Nos refiliaron! ¡Nos refiliaron! ¡Au! Nada, amigo Yo ya me doy por la ciudad No, dead, reveal No seas gay, bro ¡Ah! Me mataron Pero, ey Estoy patentando uno nuevo Que se llama knock-up licencia, ¿sabes? Funcionará mil veces mejor que el knock-up licencia Y tendrá más Y tendrá más credibilidad que el knock- Te lo juro, knock-up licencia No Lo climeo, lo climeo Que el knock-up licencia ¡No! Eso es muy bajo, güey Lo bueno es que aún no lo terminabas Pues, ¿por qué verga no lo climeas, mamón? Se me olvidó la regla esencial Que solo se prenden llamadas Puta madre, güey Y, gente, hasta aquí llegó el legado del knock-up licencia ¡Chad! ¿Ay? Es que nos deberían de dejar romper afuera Digo, las ventanas Pues, también nos deberían de dar el bloque en la mano Si quieres No, no vas a romper las ventanas ¡Qué bueno a la verga, Neftunny! Get wrecked, get wrecked, get wrecked, Neftunny Ah, tampoco lo dejé en ese plan, hermanito No, no, no Quedó super wrecked, bro Ya da vuelta atrás Neftunny, ¿segura que checaste todos los cofres de aquí? ¡Sí, todos! ¡Ay, fucking fucker! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya! De la sala esa con un chingo de cofres eso, güey Sí, sí, sí Literal es un pinche bloque de miel, güey No mames ¿Para qué tiene la miel, güey? ¿Para empezar? ¿Te imaginas que todo este tiempo detrás de las escaleras? ¡No mames! Me escondieron ¿Sí está? ¡No! No, no lo creo Es lo que diría Sí, güey, ahí está Qué bueno que no lo crees, la neta Sí, 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 sí Del 1 al 10 es un 1.5 ¡Ah, su verga! La cantidad de morridos voladores, güey ¡Neftunny, aléjate, güey! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Y all you love is all of me! ¡Nos! ¡Me los trajiste! ¡Váyate a puto! ¿Me los trajiste? Va a estar aquí, gente Es este güey, sí Es este güey, sí ¿Es este? No, no es este No mames Qué chingo a mi madre, pues ¡Nos van a matar! En un cuarto hay como 30 invokers Yo creo que estoy ahí ¿Puedo ir aquí abajo de la lava, chat? ¡Puta! ¡Ay, uno ahí entrando, güey! ¿Yo qué, güey? Tengo que rushar ahí, gente, ¿ok? ¡No mames! ¡Vete a la verga! Oigan, hay otra subida Sí, yo estaba ahí Es un tercer piso Déjenme investigar ahí ¡No mames! Arriba aparecen toros ¡Vete a la verga, güey! Entonces es ahí arriba ¡No, vete a la verga, güey! ¡Cómo están toros! No mames Apenas spawn y me rompieron Mi puta madre El lado misterioso de la isla ¿Cuántos pisos hay? ¿Tres? Sí, güey Sí, sí, ahí derecho ¡Rush, rush, rush! ¡Corre, rushen, rushen! ¡Ahí a la izquierda! Izquierda ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí a la izquierda! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Get red! ¡Oh, mames! ¡No, mames! ¡Soy a la jabaraja! Muchísimas gracias por la raid Te lo agradezco Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Tú sabes qué pedo? No sé, güey Así, ahorita me lo dicen así La neta, no sé, güey O garnet Escúchame Creo que se les olvidó Meter el bloque, güey Los spawners de las trail chambers Van por oleadas Si completas todas las oleadas Entran en cooldown de 30 minutos Así que podrían limpiar todo Para buscar de forma tranquila Ya que está limitado El spawner de mobs con cooldown Eso sí Eso sí es cierto Limpiamos Aquí, primer piso Derecha, primero ¡A la verga! ¡Tú chingamba! Deba limpiar de trevil A la verga Ve lo que hay abajo, güey Déjamelo a mí, güey Por eso, pero vamos de uno por uno Yo soy el pinche El... El... ¡Sí! ¡Dreams! ¡Armeros! Soy el prota de... Memory ¿Cuál eres el prota? Memory, güey Tienes razón Vamos limpia... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Yo voy a izquierda Voy a izquierda Limpiando a izquierda Mira, hay unos que ya entraron en cooldown, ¿eh? ¡No mames! El puto del hacha ¿Por qué pega doble? ¡Pinche morrió, meco! Pero hay que limpiar Por donde vamos a ir En todo caso, ¿no? Pero a la derecha A la derecha A la derecha ¡Vágan! Yo estoy limpiando aquí a la izquierda Está poco a poco A poco a poco Por tal Digo, otra de esas madres Hay otro spawner Abajo a la izquierda Está casi full clear ¡No! ¡Ahí hay otro! Acá ya tengo uno en cooldown, ¿eh? Déjame pongo este Pero necesito que vengan a ayudarme A la derecha abajo Ya tengo uno en cooldown ¡Listo! Acá ya tengo tres en cooldown ¡Pinches escuincles! ¿Qué falta aquí, gente? Falta un perro escondido, güey ¡Buen! ¡Buen! ¡Qué falta aquí, mamón! Ya se murieron los pinches vexecillos Mira Y poco a poco Voy creciendo En la vida Yo diría que hay que limpiar De la entrada Hacia arriba A la izquierda Y luego a la derecha La izquierda ya está casi full clear, ¿eh? El bloque de miel va a estar así así arriba No, pues es O sea, hay que limpiar abajo el lucero Asegurarnos que no hay nada abajo Luego segundo piso y así Estoy seguro No, pues sepa la derecha ¿Dónde se esconden los mobs, gente? Triple super duper mega gay Se escuchan pero no los veo ¡Oh, mami! Me vendió ¡Me vendió de trevil! ¡Trola de totem! ¡Trola de totem! No, me troleo, güey Me troleo de ed, güey Me troleo a tu madre, pendejo Vale, callan pa' la cueca ¡Trola de totem! ¡Puto! ¡Sin de fe! ¡Ah! ¡Fíjate, mi puto! ¡Oh, fucker! ¡Ay, no puedo creerlo! No, soy mierda, yo ¡Ah, no chingo a mi madre! ¿Yo aquí no? Sí, ya no tengo totem Ok, ok ¡Ya cerré otro! ¡Ya cerré otros dos! ¡Ya cerré otros dos, güey! Yo ya tengo uno Dos Tengo tres ¡Ah, no! Este todavía no La planta baja ya está casi todo full, eh Cerrado ¡Pinche silverfish de mierda! Bueno, tú, cabrón ¿Qué traes? Güey, qué pedo con estas mierdas ¡A la verga! ¡Verga, güey! ¡Ay, me morí, pecausas! A ver, la planta baja ya está ¿Alguien puede revisarla? ¡Vaznef, Vaznef! La planta... ¡Ay! O sea, revisar literalmente cuarto por cuarto Cofre por cofre y así ¡Hijos de puta! Yo voy por la planta de arriba a la derecha ¡Arriba! Es que aquí no hay nada Acá tampoco En el medio no hay cuatro ¡Eso es perra madre, güey! ¡Vítese, güey! Por el lado izquierdo Aquí no hay nada Ya lo revisé ¡Voy rushing, gente! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de su puta madre! ¡El pinche toro max de mierda este, güey! ¡Que salió ahí! ¡Ay, hijo de perra! ¡Me mató! ¡Batuta, gracias, güey! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasar el tercer piso está imposible, güey! ¡Porque hay un toro, güey! ¡Qué verga! ¡Me mataron de una! ¡Loser! ¿Cómo? ¿Por qué estaría debajo de la lava? ¡Pues clic derecho a la lava! ¡Ajá, intenta abrir el cobrojo a la lava, güey! ¡O te tiembla! O sea, no es que esté Pero puede que Ok ¡Ajá, o te tiembla, o te tiembla! Te tiembla, de fútbol No lo va a hacer Pues a veces sí me tiembla ¡Gay! ¡Ah, ma, gente! Este pinche arco no tiene ni poder, güey ¡Hombra, la verga! ¡Hombra, la verga, güey! ¡Vaya, chico, güey! ¡Ahora también! ¡Hata la verga, güey! ¡Ay! ¡Es imposible, güey! ¡Mmm! ¡No puedo estar arriba, no! ¡Al inicio! ¡Al inicio! ¡Es refill de armadura! ¡Oh, de su puta madre! ¡Dios! Me estoy ardiendo, Garnet Me estoy ardiendo, güey Estoy un mensaje de counter Para que venga, güey ¡Dios! ¿Qué? ¿Counter está ahí? No Ok, me voy a comer esto, gente Y voy a ir con Totem ¡Gué, chense esto, eh! ¡Soy el prota! ¡Hágame, hágame! ¡Hágame, dice Rubin, vergas! ¿Estás matando en el segundo piso ¿O qué estás haciendo? ¡Sí, güey! ¡Ahora metí, Toccidente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahora metí, tú! Voy a revisar toda la planta Ocho vez Y no hay nada ¡Aaah! Están en tercer piso ¿Todo en la de abajo? Sí ¡Oh, lo perro, güey! ¡Tengo todo tan amandapio aquí atrás, güey! A ver, yo estoy revisando arriba Vamos a ver las cableras ya A la derecha Yo digo que 100% está en tercer piso O sea, tanta mamada para Para eso ¡Aquí, güey! ¡Aquí, mata aquí, güey! ¡Lo teníamos en la esquina! ¡Wey, mata a los pinches besos esos de mierda! Te mueren cuando matas al invocador ¡Sí, güey! ¡Pero ven a los que son! ¡Me cogieron! ¡Giggis, gigis, gigis! ¡Fuck, Neptunias! ¡Fuck, Neptunias! ¡Ay, hijos de perra! ¡Ay! ¡La verga con el puto zombie! ¡Ey, ya, ya! ¡Ya arriba se está despejando, eh! Poco a poquito, güey Poco a poquito, güey Poco a poquito Tranquilos Yo no lo ganaré ¡Ay, cuatro de lacha junto! ¡La verga este cabrón! ¡Cabrón! ¡Ven! ¡Ay, hijo de puta! ¡Dios! No bien, por si se preguntan ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Qué tal verga de tú ni! ¡Como chingas! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Aquí, puto! ¡Ahora sigo! ¡Dale, culerito! ¡Ahí está! ¡Se cerró otro portal! ¡Se cerró otra mierda de esas, güey! ¡Qué chiquisque! ¡Ah! ¡No se mueren los pinches vexes, gente! ¡Giggis, papón! ¡Giggis, papón! ¡Otro de tutel! ¡Fucking mother fucker! ¡Fucker, mother fucker! ¡You fucking fucker! ¡Güey! ¡Imposible, güey! ¡Dance, dance like he's the... ¡Ya muérete, pinche morriu! ¡Puta madre, güey! ¡No hay nada, cabrón! ¿El segundo piso ya quedó de clear? ¡O ne! ¡O nada! ¡O mejor mierda! ¡Estamos ahí! ¡Yo voy a la mitad, más o menos! ¡Aca ya paro! ¡Ah! ¡Como chingan! ¡Ah, verga! ¡Ya no tienen papá, güey! ¿Por qué siguen cagando el palo? ¡Ah! ¡Ya no tienen papá! ¡Dance, d respectfully! ¡Dance, bitte! ¡Aca ya! Gracias.